Me encuentro en la costanera sur de nuestra ciudad, en lo que es el trabajo que la Intendencia viene realizando en la reconstrucción del puente, que producto de la erosión del río, del transcurso de los años y de las crecidas del río Uruguay, en su momento se derrumbó. Aquí está trabajando la Intendencia, está finalizada la primera parte de la obra, está terminada la obra civil, está terminada la alcantarilla. ¿Cómo sigue? Hay que esperar el fraguado o que seque, esperar a que seque el hormigón. Eso va a llevar unos 28 días, un mes aproximadamente, es lo que nos transmitía el director de obra y los técnicos de la Intendencia. Luego del fraguado o que seque el hormigón de la alcantarilla, continuaremos con la colocación de relleno y compactación, y finalmente el riego bituminoso más la señalización horizontal y vertical en esta zona de la costanera. Destacar que hasta el día de hoy se van invirtiendo 8 millones de pesos en lo que es esta obra, en esta alcantarilla que se construyó, una obra como la que pretendíamos, con la calidad que uno pretendía. Estos 8 millones de pesos son recursos exclusivamente departamentales, generados de lo que los salteños aportan por concepto de patente y por concepto de contribución inmobiliaria. Satisfechos como Intendencia por el trabajo que se viene realizando y por la tarea que queda aún por delante por hacer.